El presidente del gobierno de España, Mariano Rajoy, y el mandatario de Argentina, Mauricio Macri, celebraron la mejora económica que registran ambos países después de una serie de reformas. Además, nuestros dos países viven hoy un buen momento económico, una situación de crecimiento económico notable, fruto en ambos casos de reformas difíciles, pero es un momento que constituye un entorno propicio para intensificar aún más nuestras relaciones comerciales y de inversión. El gobernante español también aplaudió las reformas económicas impulsadas por Macri en sus primeros dos años de gobierno, ya que ello ha permitido que las expectativas de crecimiento sean positivas. Macri, por su parte, no escatimó elogios a los inversionistas al destacar la importancia histórica de las empresas españolas en el desarrollo de la Argentina. La Argentina ha logrado crecer reduciendo su inflación todavía lejos del dígito al cual aspiramos llegar a fines del año que viene, reduciendo impuestos, reduciendo el gasto, y todo eso creciendo, creciendo y eso no pasaba hace 100 años en nuestro país. Como les dije hace un año en España, los argentinos aprendimos de nuestros errores, los argentinos queremos generar esa palabra que tantas veces utilizó el presidente Rajoy, que es confianza. Queremos ser confiables, creíbles, previsibles y por eso estamos trabajando en mejorar nuestra institucionalidad todos los días, en fijar reglas de juego bien claras para que ustedes, que son muy bienvenidos, puedan venir a invertir. La gira de Rajoy se realiza en medio de una fuerte expectativa porque hacía una década que un presidente español no visitaba a Buenos Aires, debido a la tensión que marcó la relación bilateral durante el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner. Notimix